Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Musoku Tensei, la novela del slime, el héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca y Reserva. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 214b. Un pueblerino en la ciudad. Hay una carta para Nina. Ese verano una carta llegó a la reina del filo Nina Farion. La tierra santa de la espada es un lugar cubierto por una perpetua nieve, donde siempre hace frío, pero ese día fue uno que podría ser gastado cálidamente, como la primavera. La cabeza del dojo, dios del filo Gal Farion, dijo, puedes hacer lo que quieras, no hay sentido en el entrenamiento en un día como este. Antes de tomar una siesta con decisión. ¿Una carta? Como Nina era diligente, estaba seriamente entrenando duro, pero su mano fue detenida por la carta que había llegado. I. Sol. T. A. Chorreando sudor, Nina recibió la carta del repartidor con una amplia sonrisa. En la parte posterior de la carta estaba el escudo de armas del estilo dios del agua junto con un nombre nostálgico. I. Sol. T. Cruel. Hace varios años fue una compañera de entrenamiento de Nina, ahora ella es la cabeza del estilo dios del agua. En la actualidad trabaja como instructora de esgrima en el reino de Asura. Ella debería haber asumido el cargo de gerente en el dojo del estilo dios del agua allí. Ella era una persona que había sido amiga de Nina, pero ninguna de las dos había hablado, desde que I. Sol. T. Se había marchado de la tierra santa de la espada hace varios años. Por lo que la llegada de la carta era inusual. Vamos a ver. Nina arrancó el sobre con alegría y tomó la carta desde el interior de la misma. Sin embargo, en el momento en que vio el guión densamente escrito, su expresión se volvió confusa. Me pregunto qué está escrito aquí. Nina no podía leer los caracteres. Ella es lo suficientemente alfabetizada para leer el nombre de un conocido, pero su habilidad no se extiende hasta el punto donde ella pueda leer algo tan largo. En la tierra santa de la espada esto no es algo por lo que avergonzarse. Alguien podrá leerlo. Nina nació y se crió en la tierra santa de la espada. Sin embargo, entre los que viven en el dojo, hay algunos que se criaron y educaron adecuadamente. Otra persona debe ser capaz de leerlo. Nina entró en el patio trasero. Varios discípulos se habían sentado allí y estaban hablando tranquilamente bajo el sol. Por lo general, este sería el punto donde Nina los regañaría estruendosamente por aflojar. Por eso, muchos de ellos se levantaron y comenzaron a poner excusas a toda prisa. Hoy es un día inusual, donde el maestro del dojo personalmente declaró un día de fiesta. Nina no los regañó, sino que preguntó si alguien podía leer su carta. Ellos se miraron entre sí, entonces uno de ellos levantó la mano. Nina sostuvo la carta diciendo, «¡Puedes leerla!» Y luego se lo pasó a él. El contenido era conciso. Fueron los acontecimientos de los últimos años. Reida había muerto y de alguna manera u otra y solte se había hecho cargo del dojo. Como instructora de espada se encontró discutiendo con Gislein frecuentemente. Ella había estado rememorando con cariño su tiempo con Nina. Nina podía imaginar la fastidiosa y enojada cara de y solte por el discurso contundente de Gislein. Luego, a partir de la última línea de la carta, su rostro se puso serio. Pronto se completará la coronación de Su Majestad Ariel. Un mes antes de la coronación se hace un festival para elevar el espíritu de todo el país. Por lo tanto, en ese momento, por favor ven a jugar sin importar qué. Inmediatamente como ella lo oyó, Nina decidió ir al reino de Asura. Ella no se preocupó por un momento. Un juicio rápido es el lema del estilo Dios del filo. En la capital del reino de Asura, Harz, las calles estaban llenas de gente. La multitud era tan densa que un paso en falso te habría llevado arrastrado 100 metros por la gente. La densidad es como el tercer día de cierto festival de Obón. Era la víspera de la coronación en la capital del reino de Asura, Harz, y la gente se había reunido de todas partes del mundo. Hay quien vino al país con la esperanza de echar un vistazo al siguiente gobernante de la nación más poderosa del mundo. Ofrecer felicitaciones. Hay nobles de otros países que han sido enviados como embajadores de buena voluntad. Espadachines desempleados se han reunido por la oportunidad de obtener trabajo. Prediciendo trabajos sencillos con recompensas directas, los aventureros se habían reunido. Delincuentes tratando de escapar de sus perseguidores, teniendo la oportunidad de esconderse como un árbol en el bosque. Los comerciantes que vinieron con el fin de buscar una máquina de hacer dinero, vendiendo productos de dudosa calidad en un lugar donde mucha gente se ha reunido. Así sucesivamente. Cada raza que habita en el continente central había sido recogida en este país. Además, los caballeros blancos de Asura estaban realizando un desfile ese día. En un intento de echar un vistazo a los admirados caballeros, la gente del pueblo había extendido sus piernas en la vía. ¡Wow! Mientras tanto, mientras estiraba el cuello sin descanso, Nina caminaba hacia el centro de la ciudad. Esta fue la primera vez en su vida que había visto tanta gente. Esta chica había pensado que había visto un gran número de personas en muchas ciudades antes, pero la gente aquí estaba más allá de su imaginación. Ella no pudo evitar confundirse. ¡Maldición! ¡Mira por dónde caminas! Ahora, ¿cuál de ustedes? ¿Dónde? El oponente que ella pensó que estaba buscando pelea desapareció entre la multitud. Esta fue la primera vez para ella. Ella ha sido una reina del filo durante algún tiempo. Con sus característicos agudos sentidos, nunca antes ha fallado en comprender la fuente de un lenguaje abusivo. Esta vez, al otro lado se le permitió irse con solo palabras como respuesta. Tal vez sin ni siquiera ver la cara de Nina. Me pregunto si en esta ciudad esas palabras son como un saludo, pensó. En la tierra santa de la espada, alguien que se acercara a ella con una boca como esa habría sido enviado al mago de curación en un instante. No debes pensar que alguien está tratando de comenzar una pelea, incluso si son groseros en esta ciudad. Hey, hey, guapa Onesan, ¿por qué no vienes por aquí un rato? Yo, ¿soy bonita? Mientras caminaba a lo largo del camino, ella se detuvo bruscamente por una persona con el aire de un comerciante. Tenía una pequeña tienda cerca y parecía estar vendiendo algo. Sí, sí. Esta es la primera vez que he visto una mujer tan hermosa como tú. Por cierto, parece que no está familiarizada con la capital. ¿Es esta la primera vez que la visita? Sí, pero ¿cómo lo sabes? Es obvio a primera vista. La forma en que eres empujada sobre la multitud es una prueba de que usted es una persona de otro país. Al escuchar que sus movimientos, obviamente eran los de alguien de otro país, Nina se sonrojó. Ella había estirado previamente sus piernas hacia afuera en otras ciudades. Pero, desde el punto de vista de este urbanista, los lugares donde Nina había pensado que eran ciudades todavía estaban en el campo. Es una terrible multitud de personas. ¿Están todos aquí para presenciar la coronación? Sí, está eso. Pero también va a haber un desfile de los caballeros blancos, por lo que todo el mundo se reúne en la calle para eso. Ya veo. Carteles se encuentran en todas partes, indicando a las personas interesadas en presenciar el desfile que se dirijan a las calles principales. En cuanto a las personas que no tienen negocios allí, deben dirigirse a otras calles. Esa es mi culpa. Yo no puedo leer. Oh, bien, bien. Si usted no tiene la intención de ver ese desfile y no tienes nada que hacer aquí, puede salir por la parte trasera y salir a la avenida Zarruten, si eso es lo que quieres, ¿de acuerdo? ¿Eso está bien? ¿No hay peaje? No, eso es gratis, por supuesto. Ah, cierto. Si usted no puede leer, dentro tengo un producto que puede ser bueno. Es una muñeca que viene con un libro de imágenes. Al final del libro hay una parte para ayudarle a aprender los caracteres, es un objeto popular. No me puedo permitir tal cosa como un libro. Está bien, está bien, nuestro libro es mucho más barato que un texto común. Dos monedas azura de cobre grande. No, para usted, voy a bajarlo a una moneda azura de cobre grande y ocho monedas de cobre. ¿Qué te parece? Antes de darse cuenta, Nina estaba haciendo su camino por una calle con menos gente, agarrando una muñeca y un libro de imágenes en la mano. El contenido de su bolso se habían reducido en exactamente dieciocho monedas azura grandes de cobre. Este es el resultado del hombre cortando y continuando su discurso en rápida sucesión. Tenía el aspecto de una estafa, pero en realidad no emite ese tipo de sentimiento. La velocidad a la que los acontecimientos ocurrieron es equivalente al tiempo que el dios del filo, Galfarion, pasó en una sesión de entrenamiento. Sin embargo, dieciocho monedas de cobre. Eso podría ser un precio barato para un libro, pero es todavía un montón de dinero desde el punto de vista de Nina. Sin embargo, Nina consideró que sería una deshonra para el título reina del filo, si ella no le pagaba por las direcciones. Algo como esto, está bien. Pensando en eso, Nina comenzó a caminar. La avenida Sarruten era dos metros más estrecha que la calle principal. Estaba un poco húmeda y había pasos inferiores de vez en cuando. Desprendía la sensación de una ruta local, pero al igual que el comerciante había dicho, aunque no era tan amplia como la calle principal, era comparativamente menos concurrida. Bueno, no está llena cuando se compara con la calle anterior. Aún así, alejándose de las personas que entran y salen del centro de la ciudad, Nina era capaz de progresar con mayor suavidad. De esta manera, voy a quedarme en el dojo de Isolte por esta noche, de alguna manera. Dieciocho grandes monedas de cobre, probablemente no es un maltrato para esa información. Mientras pensaba así, Nina miró el libro de imágenes y la muñeca en su mano. Era una muñeca de la raza demonio con una lanza, es la misma persona que en la portada del libro. Tal vez, él podría ser un héroe. Lo inusual era que pertenecía a la raza su par. Ella no sabía qué tipo de historia era, Nina, como guerrera, quería intentar luchar contra alguien de la raza su par. De acuerdo con la historia de su amiga Eris, la raza su par es endiabladamente fuerte. Eris es un perro rabioso. Incluso un demonio apartaría sus ojos de ella y cruzaría la calle frente a su intención de matar. La raza su par de la que habló con tanto orgullo. Nina estaba un poco interesada en ella. Además, si se puede usar este libro para estudiar como el comerciante dijo, estudiando entre prácticas también podría no ser una mala idea. Mientras caminaba, perdida en su imaginación, aplausos sonaron desde la dirección de la vía. Al parecer, el desfile parece haber comenzado. Después de escuchar todo ese ruido, Nina se volvió un poco interesada. Su intención original era ir directo a Isolte, pero ahora quería ir hacia el desfile y mirar. ¿Eh? En el borde del campo de visión de Nina le pareció ver algo, solo un vistazo. Era algo que sin duda había visto antes. Una mujer con el pelo rojo le llamó la atención. ¿Eris? ¿Por qué está esa chica aquí? Sus ojos, con suerte, persiguieron a la chica. Era seguramente ella. Dos metros por encima de la elevación de la vía de repente apareció la cabeza de color rojo. Solo la vio por detrás, pero, en base a su comportamiento, Nina estaba convencida. No había duda. Era Eris. Eris. No entendía por qué esa persona estaba aquí. Un sentimiento de nostalgia se aferró en su pecho y su voz fue detenida. Mira, Lucy, lo ves. Ya veo. Es brillante. Ella había parado de repente. La razón era una niña a punto de recibir un paseo a caballito. Eris. Quería subirla sobre mis hombros. No es bueno. ¿No le acabas de lamer el muslo a Lucy de todos modos? Ayer me hiciste algo parecido. ¡Qué mala! Eso no es algo que le haría a mi propia hija. Así, ¿qué es eso? Bueno, si eres tú sin duda lamería limpiamente. Eris estaba teniendo una conversación con el hombre de pie junto a ella. Era alguien familiar a Nina. Algo que se había convertido en una especie de trauma para Nina, el señor demonio Vadigadi. Alguien lo había matado de un solo golpe. Él es aquel mago. Está considerado como la mano derecha del dios dragón y recientemente ha sido visto en muchos lugares diferentes. Es Rudeus Greyrat. Nina recibió algún tipo de shock. Ella sabía que Eris fue a buscar a Rudeus. Sabía que Eris fue a reunirse con Rudeus para luchar contra Orsted. Debido a que Eris no envió ninguna carta después de eso, Nina asumió que estaba muerta y sin embargo había oído rumores de que Eris había aparecido en el reino de Asura junto a Rudeus. Rudeus luego se convirtió en la mano derecha del dios dragón y así Nina supuso que Eris se había visto obligada a participar en la campaña del dios dragón. Nina pensó que seguramente ella se había hecho más fuerte, más fuerte que en el pasado. Sin embargo, la Eris que puede ver en este momento, ella estaba en un lugar lejos de la imaginación de Nina. Mientras hacía bromas con un hombre, esas dos personas. Esa chica llevada a caballito, Nina se preguntó si ella podría ser la hija de Eris. Eris casada y criando hijos, esto es algo que no podría haber imaginado. Eris, esa bestia, ese perro loco, ¿cómo podía ser? Luego el par de ellos, viniendo de turismo pacíficamente, coqueteando con su marido. Iré a buscar a Isolte. Pensando eso, Nina salió de la línea de visión de Eris. Ella había pensado que convirtiéndose en una reina del filo, ella finalmente había alcanzado el nivel de Eris, pero ahora sentía una tremenda sensación de derrota. Por cierto, aunque Nina no podía verlas, justo al otro lado de Rudeus estaban Roxy y Silphi. En las inmediaciones, también conocidos, había otras dos personas, Zanova y Yuli. Después de eso, Nina fue al dollo de Isolte. No había un ambiente frívolo aquí, y combinado con el olor a sudor, el corazón de Nina estaba a gusto. Después de saludar a Isolte, ella se presentó a sus discípulos. Todo el mundo tenía una presencia femenina, o tal vez la presencia masculina era más sofisticada. De cualquier manera, no se sienten como espadachines, pensó. Después de enseñarle todo el dollo, Isolte llevó a Nina a su casa. Como ella se alojaba en Ars, se había dispuesto que Nina estuviera en la casa de Isolte. Había espacio para ella en la casa donde vive Isolte, la razón es que contenía una habitación extra. Anteriormente había sido la habitación del dios del agua, Reida. Era muy ordenado. Aparte del asunto de Reida, Nina se sintió aliviada al no encontrar presencia masculina en el hogar de Isolte. Emperadora del estilo dios del agua, instructora de espada, caballero. Sin duda debe ser popular. Si esa eris está casada y tiene hijos, no sería raro para Isolte. Que tiene una clara atmósfera brillante, el haber encontrado a un hombre. No habría sido divertido que le presenten a su esposo e hijos al llegar a su casa. Debido a que ella había estado esperando algo así, se sintió aliviada. Nina-san. Por cierto, en el cierre del desfile va a haber una pequeña reunión. Sé que estás probablemente cansada de tu largo viaje, pero... ¿Vendrías y participarías? No importa cómo. Quiero presentar a una reina del filo a diversos tipos de personas. Nina guardó su equipaje, luego se detuvo y dio un solo aliento para considerar la sugerencia de Isolte. Sí, eso suena bien. Nina respondió a la ligera. Ella no entendía realmente sobre lo que trataba esta pequeña reunión, pero no era como si tuviera otros planes para esa noche. Podía empezar su turismo mañana. Ella pensó que estaría bien. Luego, en menos de una hora, llegó a lamentar su respuesta. Por supuesto, algunas cosas ocurrieron antes de eso. Al principio pensó que era algo divertido. Ella fue dirigida por Isolte a una gran mansión cerca del Palacio Real del país. En ese lugar, a pesar de haber una reunión, no era pequeña en absoluto. Su pensamiento fue, ella me engañó. Después de eso, ella estaba en una habitación de lujo, donde se le pidió que eligiera un vestido de lujo, que fue puesto a la fuerza por más de una sirvienta. Esta cosa es absolutamente la fiesta de un noble o algo. El pensamiento se convirtió en, yo no debería haber venido. ¿Por qué estuve de acuerdo en esto tan fácilmente? ¿Por qué he venido tan despreocupadamente? ¿Por qué no me resistí cuando me hicieron cambiar mi ropa? Si fuera la ordinaria Nina, en algún momento podría haber resistido y escapado de ese lugar. Sin embargo, de alguna forma se desvió de lo común. Esta no fue una batalla usando espadas. Ella fue puesta en un vestido con el que no estaba familiarizado y usaba unos zapatos abominables con los que era difícil caminar. Además, ellos guardaron sus espadas. Su cintura era solitaria, su suspensión era vacilante. En ese estado, Isolte arrastró a Nina y la presentó a las personas en la fiesta. Nina sintió solo un leve alivio al darse cuenta de que no todas las personas que se le presentaron en la fiesta eran nobles. Aunque había muchos nobles, también hubo caballeros y personas de nacimiento común, como el as del gremio de magos de otro país. Estas eran personas del mundo real que Nina podía entender. Algunos de ellos también fueron engañados. Como Nina, todas estas personas tenían miradas perplejas en sus rostros. Sabiendo que no estaba sola, estas personas le dieron un poco de tranquilidad. Ella se calmó, Nina es una reina del filo. Una vez comprobado el otro grupo, entonces se hace posible evaluar si se puede ganar o no. Conociendo a los oponentes de poca monta de los alrededores, su mente podía volverse calmada. Finalmente, Nina aclaró su mente y se dio cuenta de que tenía hambre. Su apetito regresó. Pensando sobre ello, no había comido desde el mediodía. Los espadachines del estilo Dios del filo son unánimemente abundantes comedores. Incluso cuando se recluyen a sí mismos en el bosque para la formación ascética, no van a saltarse una comida. Era inevitable que la variedad de comida en la fiesta cautivara su vista. Para una persona sin vacilación, después de ser ofrecida comida y bebida, el resultado es la necesidad de ser excusado al baño. Eso era inevitable. A pesar de que era capaz de llegar al baño con la guía de una sirvienta, después de que terminara allí no habría sirvienta que la ayudara con la desconocida ropa. Debido a esto, la mansión le parecía un laberinto y no había manera de que no se perdiese buscando el lugar. Hum, me pregunto si me he vuelto demente. Mientras caminaba vagamente por un pasillo mal iluminado, Nina suspiró. En cualquier caso, después de llegar al reino de Asura se sintió abrumada por la atmósfera del lugar. No podía recuperar su condición. La idea de que ser una reina del filo la llevó al nivel de clase mundial había sido destrozada en pedazos. Al igual que en el pasado, tal vez me he estado moviendo sin pensar. Después de convertirse en reina del filo, obtener discípulos debería ser posible, ¿no? ¿O tal vez, después de familiarizarse con Eris, Nina fue influenciada por su personalidad? A diferencia de los viejos tiempos, puede que no sea posible tener éxito mientras se mueve sin pensar en las consecuencias. A este paso, convertirse en un fuerte espadachín es algo que se ha vuelto distante. Ahora que lo pienso, es a Eris, me olvidé de decirle a Isolte sobre ella. Si Eris estaba en la misma ciudad, ella sería capaz de hacer a tres hombres practicar con ella. Tan pronto como ella pensó en la escena de ese mismo día, negó con la cabeza para apartarlo. Esa ya no es la Eris que yo conocía. Lo que sea, rápidamente volverá a la fiesta. Encontrar un lugar apropiado para irse, ella regresará a la casa. Aunque es un lugar incómodo, Asura tiene un montón de atracciones. Con Isolte como guía, podía pasar días explorando. La ciudad parece un festival, por lo que debe ser muy divertido. Posteriormente, sería una buena idea visitar el dojo local del estilo Dios del Filo. Bien, eh. Enfrente de la renovada determinación de Nina, apareció una puerta con una fugaz luz proviniendo de ella. La puerta era pequeña, por lo que no sería el salón de fiestas. Sin embargo, la persona en el interior debe saber el camino a la fiesta. Está bien si solo se lo pido a esa persona. Ligeramente aliviada, Nina se acercó más a la puerta. Su majestad Ariel, tampoco querría que esto sea expuesto. Al escuchar una amenaza tan abierta, se detuvo. Su majestad, Ariel. En este país solo hay una persona llamada así, incluso una chica como Nina lo sabe. Ariel Anemo Yasura. A pesar de haber sido exiliada por casi diez años en el reino Ranoa, regresó como un cometa y ganó el trono. Una reina carismática. No es exagerado decir que toda la fiesta en la capital Ars tiene lugar solo por ella. ¿Esa cosa? ¿De qué estás hablando? ¿No recuerdas? Nina ocultó sus pasos y se acercó a la puerta. Desde la brecha de la puerta se asomó para ver el interior de la habitación. En ese lugar había dos personas, un hombre y una mujer. Sentado en la silla estaba una rubia y junto a ella había un hombre con el pelo de color marrón claro. La cara del hombre de pie a su lado le era familiar. Tengo algunas ideas. Eso. Era Rudeus Greirat. Estaba haciendo una sonrisa completamente diferente a la que hacía al principio del día con Eris. Era una sonrisa obscena que lo hacía parecer una persona diferente y una sonrisa que produjo cerca de la cara de Ariel. Nina evaluó rápidamente la situación. Él la está presionando por sexo. El hombre llamado Rudeus Greirat, además de Eris, tenía otras dos esposas. También había oído rumores en alguna parte de que él era una persona muy lujuriosa. Además de eso, ella había oído la historia de que él había puesto un gran esfuerzo detrás de Senna para respaldar a Ariel con el fin de convertirla en reina. Ya que él está trabajando bajo el mando de Orsted, probablemente ayudó a Ariel como su siervo. Y, tal vez, él tiene la intención de tener relaciones sexuales con Ariel, usando una historia o algo de ese tiempo como excusa. Lo cortaré. Nina lo decidió inmediatamente. Ella no entiende con qué tipo de asunto Ariel está siendo chantajeada. Ella no sabe cuán fuerte es Rudeus. En este momento, no tiene ni siquiera una espada. Pero, decidiendo no preocuparse por esas cosas, Nina tenía intención de matar al hombre delante de sus ojos. No tenía sentido preocuparse por ello. Y Solte es una subordinada de Ariel. Al presenciar el chantaje a la jefa de su amiga, no dudó para nada. Aunque la actual Nina normalmente pensaría, yo debería esperar un momento. En las últimas horas, el estrés se había acumulado en su interior. Sin embargo, en ese instante, detrás de ella, la sed de sangre se apoderó de Nina como una ola. ¡Sú! Ella inmediatamente miró a su espalda. Allí, con un vestido rojo sangre brillante, había un demonio. Eris. ¿Por qué no se dio cuenta de que esta persona estaría aquí? Eris estaba con Rudeus. Aquí estaba Rudeus. Entonces no sería extraño que lo acompañara a esta mansión. ¿Nina? Eris hizo una expresión de desconcierto por un instante, pero luego su rostro se tensó. ¿Tú, qué crees que estás haciendo, soltando esa sed de sangre? Esto es malo. Eris, en ese estado, no se detiene. Si se da cuenta de Rudeus en la otra habitación, entonces habrá dos oponentes. Si es dos contra uno, Eris no tiene una espada, pero entonces ella estaría entre ella y un mago. Oh. Eris, ¿volviste? En el momento en que Nina había pensado en ello, ya era demasiado tarde. La puerta detrás de ella se abrió y Rudeus salió. Nina instantáneamente se dio cuenta de que ya no podía ganar en ese punto. Sin embargo, ella aún se enfrentaba a esa bestia del estilo dios del filo. Nina sacó poder de su abdomen y pies. Ahora, Rudeus amá, solo ríndase. No podemos dejar a nuestros invitados esperando. Al ver la expresión de la cara de Ariel mientras miraba a Rudeus, el poder escapó de Nina. Ella no tenía la cara de alguien pidiendo ayuda, no había desesperación allí. Nina sintió que algo andaba mal. Muchas veces, en las últimas horas, había sentido lo mismo. ¿No está siendo amenazada? Ariel vio a Nina agachada con una expresión de desconcierto. Ariel no estaba familiarizada con Nina. Sin embargo, Ariel considerando la expresión de Nina, la expresión de Eris, su propia conversación y la posición de Nina, al instante se dio cuenta de lo que estaba pasando. No, yo le pedí a Rudeus un favor y me rechazó. Porque quería que él aceptara por cualquier medio, usé una debilidad de Rudeus un poco, pero él me respondió espléndidamente. Al escuchar solamente la última parte, ¿pensaste que me habían amenazado y estabas tratando de ayudarme? Nina asintió, sus ojos nadaban en desconcierto. Ariel acogió del brazo en silencio y la ayudó a levantarse. Muchas gracias. Esta es la primera vez que nos conocemos. Soy la reina del reino de Asura, Ariel Anemoya Asura. A-A-E La próxima reina de Asura, Ariel, está tan cerca. Además, ella en realidad se presenta a sí misma. Su comprensión no podía seguir el ritmo de la situación, así que Nina se encontró a sí misma mirando a Eris. Tenía una expresión molesta, pero ella suspiró y decidió lanzar a su amiga a un salvavidas. Ella es Nina. Eris ama, ¿es su conocida? Sí, ella es una santa del filo, Nina Farion. Entrenamos juntas en la tierra santa de espadas. Eris intervino a pesar de que no sabía por qué Nina estaba aquí. Me he convertido en una reina del filo. Igual que tú. Ah, sí. Felicidades. Dijo de manera cortante a Eris, pero por lo demás Nina permaneció en silencio. Le había parecido que Nina era orgullosa de ser una reina del filo. Sin embargo, ella solo estaba corrigiendo a Eris. Bueno, entonces, Nina sama. La fiesta de esta noche es algo que fue organizado por mí y Rudeu sama. Creo que más adelante habrá una oportunidad para compartir historias, pero en primer lugar, por favor vaya y disfrute por sí misma. Ah, sí. Con eso, Ariel sonrió suavemente y caminó por el pasillo con Rudeus. Nina los despidió con un suspiro. Hoy solo ocurren cosas locas. Oye, ¿por qué estás aquí? Después, giró hacia la voz de Eris que venía desde atrás. Llevaba un vestido de color rojo brillante con el pelo recogido, estaba bastante diferente. Los accesorios como collar y pendientes, también los llevaba. Era como la hija de un noble real. Eris, ese vestido, se ve bien en ti. Eso es porque Rudeus lo eligió. Es natural. Eris empujando fuera su pecho y jactándose sin cuidado, ella no parecía esa bestia anterior en absoluto. Eris, no has cambiado tanto después de todo. Bien. Esta fue probablemente una buena oportunidad. Digo, escucha Eris, sobre y solte. Nina, con un suspiro, comenzó a quejarse a Eris. Al final del día Nina todavía no entendía absolutamente el fin de la fiesta. Rudeus regresó después de eso y volvió al lugar con Eris. El dios dragón Orsted es su aliado. Si acepta ahora, se llevará este detergente. Es muy bueno. No hay cuota de contrato. Cuando cierto tipo despierte en 80 años, simplemente tienen que prestar sus fuerzas al dios dragón Orsted. Por los próximos 100 años y más, la corporación Orsted estará de su lado. Por favor, emitan su voto en consecuencia. Además, dijo un montón de cosas que no podían ser entendidas, pero solo asintió. Parece que Rudeus estaba reuniendo aliados. Ese asunto de hace un rato era un malentendido. Ahora estaba dispuesta a prestar su fuerza al marido de Eris. Sin embargo, Nina no podía concebir una forma de lograrlo. Dado que la batalla se libraba en un futuro lejano, más de 80 años por delante, no era realista que Nina reservara su poder para prestárselo a Orsted. Otros, como Nina, también estaban desconcertados. Pero, con el tiempo todo el mundo asintió. Desde que se le está pidiendo por Ariel, no había una persona en el lugar que podría decir que eran reacios. Después de la fiesta Por recomendación de Eris, Nina permanecería después de la fiesta. Y Solte también estaba junto con ella. Acerca de esta mansión, al parecer, era una cosa que Ariel otorgó a Rudeus. Eris jactanciosamente les dijo que se sintieran como en casa. Esa noche hubo una conversación entre esas tres personas por primera vez en mucho tiempo. Y Solte se quejó que pronto ella también encontraría a alguien, a la Eris que no quiso dejar de hablar de Rudeus. Para hablar con estas dos chicas en persona, hizo a Nina recordar los viejos tiempos, era francamente nostálgico. El contenido de sus conversaciones había cambiado un poco en comparación con entonces, pero lo que no había cambiado era lo divertido que era. Después de estar sola todo este tiempo, parece que fue una buena idea venir a la capital Ars. Entonces, cuando el día siguiente había amanecido, esa extraña sensación de derrota y los celos se habían desvanecido. Nina se había recuperado a sí misma. Antes del final de la ceremonia de coronación de Ariel, Nina tuvo un montón de tiempo para disfrutar de la ciudad capital Ars. Los lugares de interés, las multitudes, los dojos, fue a todos los lugares que había pensado en ir. No estaba sola. Aunque había muchos días en los que Isolte no podía estar presente debido a su trabajo, Eris siempre estaba a su lado por alguna razón inexplicable. Al principio, Nina no podía comprender por qué. Cada vez que Eris abría la boca, solo hablaría de Rudeus. Hubo muchos momentos en los que pensaba que no era el lugar para hablar de Rudeus en absoluto. Pero Nina finalmente entendió a Eris después de que estuvieron juntos durante mucho tiempo. Parece que Eris quería atraer a Nina. Ella la estaba solicitando para Rudeus. Sus historias incómodas no llegaron al punto, pero ella era sincera y sus palabras desesperadas movieron el corazón de Nina. Ella no entendía muy bien. Parecía ser lo mismo que el discurso de Rudeus, pero era algo que debía pensar. Una vez que terminó la coronación, Nina regresó a la Tierra Santa de la Espada. Pensó en las cosas durante todo el camino de regreso. La guerra en 80 años había aceptado formar parte de la campaña de Orsted. La feliz Eris, brillante Eris, la improbable Eris enérgica. Ese Rudeus que estaba a su lado. Mientras pensaba acerca de ellos, montaba su caballo hacia adelante. Una conclusión, por supuesto, nunca llegó a una. Sin embargo, una vez que miró a la persona que le dio la bienvenida a la Tierra Santa de la Espada, de repente algo hizo clic dentro de Nina. La persona que la saludaba era su primo. Él era un maestro de la espada que siempre perseguía su espalda, pero muy pronto él también sería un rey del filo. El nombre del joven era Gino Briggs. Una vez que lo vio, Nina dijo las primeras palabras que se le vino a la cabeza. No había ninguna duda en absoluto. Debido a que juicio rápido es el lema del estilo Dios del filo. Hey, Gino. ¿No deberíamos casarnos? Después de unos meses, una pareja casada de reyes del filo nació, pero eso es otra historia. Capítulo 214 C. Celebrando la mayoría de edad. Hablemos sobre mis hermanas. Norn ha estado trabajando duro como presidenta del Consejo Estudiantil. Recientemente la mayoría de estudiantes han llegado a reconocerla como la presidenta. El número de estudiantes que la reconocen es comparable a Ariel como presidenta del Consejo Estudiantil. Norn es una popular presidenta del Consejo Estudiantil. Entre los estudiantes, hay muchos que la llaman Norn-chan familiarmente. Norn parece reacia, pero es solo un apodo. Ariel era una presidenta en la que podías confiar, mientras que Norn tiene una sensación más familiar. Así, mayormente debido a la SS, club de fans oficial de Norn Reirad, ella no parece tener ninguna implicación romántica. Ella también parece haber ganado una posición como la mascota de la escuela. Por supuesto, no solo ha estado trabajando duro en el Consejo Estudiantil, sino también hacia sus estudios. El otro día, ella alcanzó el rango intermedio en el estilo Dios del Filo. En comparación con los que la rodean, su crecimiento ha sido un poco lento, pero esto se debe considerar normal. Ella parece estar tomando otras varias clases y está trabajando duro en estudiar magia. No sé los detalles, pero he oído estudiantes decir, cada vez que miro a mi alrededor, veo a la presidenta Norn. Aunque ella no sobresale en una cosa en particular, se ha vuelto bien reconocida. A Isa ha estado pegada a Arskun como pegamento recientemente. Una razón es, probablemente, que Eris estorpe con el cuidado de niños, pero mi bebé es lindo, así que no estoy preocupado. Esto podría ser favoritismo. No sé si es bueno para mis tres hijos, pero hasta yo he estado diciendo, Arskun es lindo. Es mi frase favorita recientemente. Por supuesto, es bueno. Pero, también hay una parte de mí que está un poco preocupado. Aunque se podría decir que me preocupo demasiado. Por ejemplo, cada vez que Arskun tenía hambre, él hinchaba el pecho y lloraba sin hacer una pausa para tomar aliento. El llanto debería al menos tener pausas cuando respira. Siempre que Arskun es cargado en el pecho de alguien se ríe alegremente, A Isa no sabe qué pensar acerca de eso. Pero todavía me preocupa. Cada vez que veo pechos, me pongo a pensar en mis hijos. Bueno, yo solo me preocupo lo suficiente. Sobre la compañía mercenaria Rudo, las cosas van bien. Aunque la declaré como la rama de inteligencia de la corporación Orsted y dije que tendríamos que expandirla a una escala global, no tengo los recursos humanos, los edificios o los permisos necesarios para organizar una sucursal en otra tierra. Rinia y Pursena han hecho bien manteniendo las riendas. A Isa tiene la mejor mente para este tipo de negocios. Todos ellos están trabajando duro. Por cierto, Norn y A Isa tendrán 15 años dentro de poco. No creo que tenga que pensar sobre esto de nuevo, pero en este mundo, el quinto, décimo y décimoquinto cumpleaños están marcados con una celebración. El cumpleaños número 15 es especialmente importante. Después del décimoquinto se considera un adulto y los nobles suelen celebrar una gran fiesta. Es una ceremonia de mayoría de edad. Para las personas en este mundo, se podría llamar su día más importante. Aunque no debería necesitar decir esto, creo que tenemos que hacer una fiesta para ambas. Eso requerirá una celebración aún más grande. He recibido un montón de dinero de Orsted, por lo que podemos darnos el lujo de alquilar un lugar enorme. Con mis amistades influyentes, muchas personas deben venir con regalos. Y trataré a Norn y a Isa como si fueran las únicas princesas en el mundo. Le dije emocionadamente a Roxy y ella me dijo. A Isa aparte, Norn podría preferir algo más tranquilo. ¿No deberíamos evitar una gran celebración? Y así me trajeron de vuelta a la realidad. No somos nobles, por lo que una celebración en nuestra casa sería considerada suficiente. Después de eso, Roxy me dio una palmadita en la cabeza y dijo. Porque nunca llegué a celebrar el décimoquinto cumpleaños de Rudy, estoy emocionada también. Aunque yo realmente no me preocupo por eso. Bueno, porque Roxy está acariciando mi cabeza, me dejé mimar. Como un gato. En cualquier caso, mis planes podrían haber sido una exageración. Me desperté gracias a Roxy. Por el momento, vamos a pensar en una buena manera de tener una celebración de dos personas como una familia. Así que decidimos hablar con todo el mundo, excepto Norn y a Isa. Más tarde por la noche, se celebró la reunión en el sótano. Toda la familia, excepto Norn y a Isa, se sentaron alrededor de una vela con poca luz. Bienvenidos a la oscuridad. Disculpa, Rudy, necesito un poco más de luz para ser capaz de escribir. Roxy, que actúa como la encargada del registro, interrumpe el recibimiento para quejarse. El ambiente, estado de ánimo, es importante. No, si la luz se fuga, a Isa puede notarlo. En primer lugar, ¿por qué nos escondemos? Incluso si preguntas por qué. Me pregunto si está bien no ocultarlo. Por ejemplo, lo que esperas recibir a cambio de todo lo que diste en el día de San Valentín. Ocultar los preparativos será difícil. Van a disfrutar de la celebración de todos modos. Y, Lilia. En cuanto a los preparativos, no ocultarlos podría ser más sencillo. Bueno, eso es correcto. Más que centrarse en hacerlo furtivamente alrededor, debemos centrarnos en los magníficos preparativos. Pero, es cierto. No necesitamos salirnos del camino para ocultarlo. Pensándolo bien, tanto mi quinto y décimo cumpleaños fueron fiesta sorpresa. Por lo tanto, de manera natural, asumí que las fiestas sorpresa eran la norma. Pensando en ello, tanto Norm como Aiza esperan una celebración. En ese caso, no hay razón para no decirles. Entonces, debemos centrarnos en los preparativos. Vamos a hacerlo a lo grande. De ese modo no tendremos que preocuparnos por la compra de regalos. Aiza está en buenos términos con todos los comerciantes de la zona comercial. Y si me escondo demasiado, Aiza podría decir algo como, Oni y Chan no está aquí. Él debe estar fuera comprando bragas encantadoras. Por supuesto, no tengo la intención de comprar bragas. Eso es solo una parábola. Bueno, el otro día, salí a comprar ropa interior para que se la pusiera Silphi. Y Aiza estaba sonriendo cuando me vio, así que no es realmente una parábola. Pero los regalos todavía deben ser mantenidos en secreto. En palabras de Eris, todo el mundo asintió con la cabeza. Los regalos pueden ser secreto, pero ¿no sería bueno discutir lo que planeamos para conseguirlos? Dijo Silphi después de Eris. Lo que dijo era razonable. En ese día, mis dos hermanas populares estarían recibiendo muchos regalos. Norn es popular en el Consejo de Estudiantes y la CSS. Y Aiza es popular en el Distrito Comercial y la Compañía de Mercenarios. Si dos personas al azar les dan el mismo regalo, entonces no se puede hacer nada. Pero debemos tratar de evitarlo dentro de la familia al menos. Entonces, ¿qué piensa todo el mundo? Decidamos ahora. Y así, la agenda de la reunión cambió al contenido de los regalos. Aunque, todo el mundo ya parece haber decidido de antemano hasta cierto punto. Lilia planeaba dar a Norn un pañuelo y a Aiza un delantal. Silphi planeaba dar a Norn un libro y a Aiza una pluma. Roxy planeaba dar una armadura a medida a Norn y a Aiza una llana, herramienta mágica, para la jardinería. Eris planeaba dar a Norn un cinturón de espada y a Aiza un cinturón normal. Parecían saber qué regalos dar a cada una de ellas. Todo el mundo parece haber puesto una gran cantidad de pensamiento. Por supuesto, yo también. Decidí darle a Norn una figura de Paul que empecé hace pocos días. Paul amaba a Norn, quería verla convertirse en una adulta más que nadie. Él habría mostrado su rostro conmovedor. Bueno, de todos modos. Sin embargo, en lo que respecta al regalo de Aiza, estoy perdido. No sé qué podría querer. Parece que le gustan las cosas lindas. Ella tiene aficiones femeninas que no esperarías debido a su enorme talento. A ella le gusta la ropa con volantes lindos y accesorios brillantes cursis. Eso podría ser bueno. Pero, recientemente ha estado recibiendo honorarios de consulta de la compañía mercenaria Rudo, por lo que puede darse el lujo de comprar lo que quiera. Solo para ser minucioso, ¿puedo escuchar lo que recibieron cada uno en su ceremonia de mayoría de edad? Decidí preguntar por el momento. La investigación es importante. Fue hace mucho tiempo, pero recibí un adorno para el pelo de mis padres. Era blanco y un poco femenino. Lilia dijo eso. No sé cómo era Lilia cuando tenía 15 años, pero no parece alguien que llevaría accesorios desgastados. Después de todo, ella pasó la mayor parte de su juventud entrenando en un dojo. Debido al evento metástasis no tuve ninguna celebración. Ah, pero obtuve diversos regalos de Ariel, como ropa y zapatos. Silphi recibió ropa. Hasta que tuvo 20 años, ella siempre vistió masculinamente, al menos cuando estaba en público. Me pregunto si esa ropa era su regalo. Yo no recibí nada en particular. La raza Migurd no tiene tal costumbre. ¿Es eso así, Roxy? Pero, ¿te gustó el sombrero que te dimos como tu regalo de bodas? A mí, Rigurd me reconoció como una guerrera y de Rudeus. Eso. Eris, eso es. Eso es algo vergonzoso de decir. Eris y yo tuvimos nuestra primera vez juntos. Fue un intercambio equitativo. Ahora que lo pienso, Aiza me favorece. ¿Podría ser, estaría feliz de recibirme? Definitivamente no como eso. Aiza no es Eris y no voy a estar de acuerdo con eso. Pero, ¿antes de ir tan lejos? En un restaurante con vistas al mar, me gustaría dedicar un brindis a sus ojos, cargándola a una habitación, estando con ella hasta el final, hasta que cayese dormida. Tratándola como cenicienta por una sola noche. Incluso diciéndolo es vergonzoso. No tengo valor suficiente como regalo. Hum, no he descubierto que regalara a Aiza. Aiza-chan quiere cualquier cosa, siempre y cuando sea de Rudy. Silphie dijo eso con una risa. Tal vez sea así, pero ese es el porqué. Eso es exactamente el porqué quiero darle algo especialmente bueno. Mejor aún, podía regalarle algo caro que no puede permitirse. Como un diamante de cien mil kilates. Si pregunto a Orsted, debería conocer un lugar. Incluso no dudaré en entrar en el vientre de un monstruo. Mi regalo a Rudy fue lo mejor que jamás había recibido. Tienes razón. Ya veo. Intentaré eso. Tengo mi respuesta y asentí profundamente. Mi regalo se decidió. Entonces, tras varias reuniones, los preparativos avanzaron a un ritmo constante. Planeamos el día y preguntamos a Aiza y Norm para mantener sus horarios libres. Estaban encantadas de tener una fiesta de cumpleaños. Aunque pensé que Norm diría, eso es demasiado, honestamente dijo, gracias, y bajó la cabeza. Esa honesta actitud era rara en ella. Ahora que lo pienso, Norm normalmente es distante, pero eso es solo en la escuela. Debido a su posición en la escuela, puede que sea inevitable. La reacción de Aiza fue, genial, con un rostro emocionado. Al menos eso es lo que yo esperaba, pero su reacción fue diferente. Tenía una expresión de sorpresa y murmuró, ya veo, así que soy una adulta ahora, como si solo me diera cuenta yo. ¿Por qué era tan inteligente? Me pregunto si ella siempre pensaba en sí misma como una adulta. Si lo desea, puedo decir que siempre ha sido madura. No, detén eso. Yo no soy un adulto que pueda llamar a otras personas adultos con confianza. Si digo algo mandón aquí, probablemente seré avergonzado en el futuro. De todos modos, han sido avisadas, ahora solo tienen que esperar. El día del evento. Norm fue a la escuela como de costumbre. Voy a volver tan pronto como sea posible. Norm parece estar deseando que llegue. Aiza también fue temprano a la oficina de mercenarios esa mañana. Aunque, regresó antes del mediodía. Ella parece haber terminado la mayor parte de su trabajo antes de tiempo. Pensé que iba a volver con los regalos de los empleados, pero ella estaba con las manos vacías. ¿Ellos te dieron algo? Y, me felicitaron por mi cumpleaños. Pero la raza bestia no tiene ese tipo de costumbres. Sin embargo, varias personas la felicitaron, por lo que parece estar de buen ánimo. Me pregunto si sus conocidos en la zona comercial hicieron algo para ella. Bueno, ella es solo un cliente. En general, no celebrarías una fiesta para un cliente. Lo importante es el espíritu. Es importante felicitar. Hey, Oni-san. ¿Puedo ver los preparativos? Oh, por supuesto. Fui a ayudar en el comedor, mientras que Aiza observaba nuestros preparativos juntarse. Liria y Silphi moviéndose entre la cocina y el comedor. Eris y Roxy trayendo de vuelta montañas de ingredientes. Yo poniendo decoraciones en medio, ayudándolas. En silencio, Aiza observaba. Hoy es su día, así que puede disfrutar viendo. Y aunque es difícil decir cuándo aún estamos en medio de los preparativos, todo debe estar hecho para la noche. Ella solo observa. Como si tratara de evitar interferir, Aiza observaba inexpresivamente. Mientras tanto, Zenit se sentó junto a ella y le dio unas palmaditas en silencio en la cabeza. Leo también se acercó y apoyó la cabeza en las rodillas de Aiza. Alguien de vez en cuando dejaría de atender a Ars. Cuando lloraba, entonces volvía. Lucy se acercó y preguntó. Aiza, ¿ne? ¿Quieres jugar? Aiza sonrió diciendo. Lo siento. Estoy en realidad un poco ocupada. Con paciencia absoluta, sin moverse, mientras observaba. No sé sobre lo que está pensando. Tal vez ella está pensando acerca de lo que significa ser un adulto. O tal vez ella está pensando, qué malas habilidades. No lo sé. Mientras tanto, la tarde pasó a ser la noche. Mientras Aiza observaba, los preparativos firmemente se completaron. El comedor estaba decorado. En la esquina de la habitación, regalos para los dos habían sido apilados, como una montaña. Sobre la mesa, la comida fue puesta a enfriar. El plato principal comenzaría después del regreso de Noorn. Después de eso, solo estábamos esperando a Noorn. Me pregunto si ella está atrasada. Vamos a tener que ir a por ella si se pone demasiado tarde. Aunque pensé que Noorn dijo que iba a volver a casa temprano. Noorn llevaba tantos regalos que apenas podía sostenerlos en sus dos brazos. Tenía grandes ramos de flores en la mano izquierda. Y ella llevaba una caja de madera, un adorno para el pelo, algunos objetos con formas extrañas y una bolsa rota en su brazo derecho. Lo siento, llego tarde. Tenía un montón de cosas que llevar de vuelta. Iba a dejarlo en mi dormitorio, pero no cabían en mi armario. Mientras estaba llevando todo a casa, mi bolsa se rompió en el camino. En la escuela, ella fue felicitada por un montón de personas y parece haber obtenido un montón de regalos. Es natural para muchas personas en la escuela el celebrar el decimoquinto cumpleaños de Noorn. ¿Cómo era de esperar de la presidenta del consejo estudiantil? Esperemos que ella no obtuviera nada raro. Como galletas rellenas de pelo. De todos modos, doy la bienvenida a Noorn. Ahora podemos empezar la fiesta en pleno apogeo. El flujo de la fiesta fue el mismo que la fiesta de cumpleaños doble que tuvieron hace unos años. Tuve un par de palabras de apertura. Di un breve discurso acerca de cómo después de su cumpleaños número 15, el mundo los reconocerá como adultos. No creí que daría ese tipo de discurso, pero eso es lo que terminé haciendo. Me resbalé y descuidadamente dije algo mandón. Sobre todo, hablé de la actitud de un adulto. Puede que no tenga que pedir permiso para hacer las cosas a partir de ahora, pero hay que ser responsables, como Silphi. No hay que olvidar el seguir aprendiendo, como Roxy. Y tener una meta, como Eris. Entonces Lilia habló de cuando Paul y Zenith eran jóvenes y cuando nacieron Noorn y Aiza. Cuando Zenith le dio unas palmaditas en la cabeza, estaba casi al borde de las lágrimas. Después de eso, presentamos sus regalos. Abriéndolos, Noorn sonrió como una radiante flor. Le gustó especialmente la armadura que Roxy había hecho a medida para ella. Roxy modeló la armadura después de ver la vieja armadura de Paul que estaba expuesta en la habitación de Zenith. Su tamaño se ajusta para adaptarse a Noorn y el pecho se alteró para que una mujer lo llevara cómodamente. Junto con el cinturón para espada de Eris y la amada espada de Paul en su cintura, ella parecía un espadachín de pies a cabeza. Roxy y Eris deben haber recordado a Noorn preguntando acerca de convertirse en una aventurera antes. La estatuilla que hice de Paul fue dejada para el final. Es mi obra maestra, de pie a 30 centímetros de altura, incluso se puede ver la emoción en su rostro. Tuve que recurrir mucho a mi memoria. En este mundo no existen las fotografías. Solo mirando a la estatuilla, no podrías dejar de recordar a Paul, Noorn lo recibió con lágrimas en los ojos. Luego, después de recibir el regalo, Noorn dijo, gracias por esto. A partir de ahora soy una adulta, voy a seguir trabajando duro. Por favor continúen apoyándome en el futuro. Nuestros pechos se llenaron de emoción, esto es bueno. Lidia también se echó a llorar. Noorn, te has convertido realmente en alguien excelente. Ahora, Noorn era feliz, pero ¿qué pasa con Aiza? Aiza también estaba alegre. Pero, observándola, sentía algo extraño. Por supuesto, ella no frunce el ceño descaradamente. No tiene que ser todo el rato. ¡Guau, increíble! ¡Lindo! ¡Gracias! O, justo lo que quería, rebosante de alegría. En la superficie es la generalmente brillante Aiza, quien parece haber disfrutado de la fiesta. Sin embargo, me pregunto. Algo estaba todavía extraño. La Aiza reflejada en mis ojos parecía haberse enfriado de alguna manera. Ella estaba actuando casi como si estuviera en una actuación, con sonrisas falsas y risas. Creo que, tal vez porque ella estaba viendo los preparativos. Mi regalo a Aiza fue un colgante. Un colgante Migor. Esto, porque Richard tiene el original, es una réplica. No es algo caro o genuino. Yo lo hice a mano. Aiza, este colgante, me dio la oportunidad de crecer. Aunque puede que no tenga sentido para ti, te lo estoy dando como prueba de que eres una adulta. Me sentí feliz cuando lo recibí. Así que quería dárselo a Aiza. Pero, ¿por qué no a Noharn? No sé por qué. Simplemente, esto era algo importante para mí, así que parecía natural. Gracias. Aiza no exhibió alegría en su rostro. Su expresión se mantuvo imperturbable. Y, como si estuviera pensando profundamente, ella se quedó mirando el colgante. Después de abrir los regalos, disfrutamos de la cena y el pastel. También hubo una sorpresa. Antes de que la noche llegara a su fin, más estudiantes vinieron trayendo regalos para Noharn. Parece que los han comprado a toda prisa después de oír hablar del decimoquinto cumpleaños de Noharn. Mucha gente vino. Conociéndome, algunas caras se volvieron azules, pero terminaron las cosas sin ningún problema usando una brillante rudeo sonrisa. Después de todo, una sonrisa es la mejor bienvenida. Lo siento, eso es una mentira. En el momento en que vieron mi sonrisa, trataron de escapar. Silphi los capturó y les hizo llevar sus regalos a Noharn, así que las cosas terminaron sin ningún problema. Eso es simplemente grosero, chicos. Probablemente porque ella consiguió regalos de muchas personas, la pila se convirtió gradualmente en una montaña. En comparación con Aiza, quien solo tenía regalos de nuestra familia. Aiza sonrió ante eso, mostrando una sonrisa falsa y ocultando su incomodidad. Aparte de mí, nadie se ha dado cuenta de la sonrisa forzada de Aiza. Tal vez estoy malentendiendo, Aiza podría no importarle. Me pregunto si debería discutirlo con Silphi. Mientras que estaba pensando. De repente, oí algo de la puerta principal. Oí una gran conmoción y a Leo ladrar. Me pregunto qué es. Eri sombríamente coge su espada de la esquina de la habitación. Me pregunto si Orsted vino. No, hay un montón de gente. Orsted no traería tanta gente. Mientras pensaba en eso, fui a la puerta principal. Cuando salí, vi a un gran número de chicos malos. Un gran número de chicos peludos con dientes afilados estaban de pie en la puerta. Todos ellos llevaban un manto negro familiar. No sería extraño considerarlos intimidante. Sin embargo, sus aspectos eran muy toscos. Algunos estaban heridos y había chicos con sus mantos hechos jirones. Los dos mayores delincuentes de la ciudad están enfrente. Los dos tenían el pelo despeinado, como si hubieran estado peleando. Es culpa de Rinia. Como ella cometió un error con el trabajo de ayer, llegamos tarde, Nano. Ah, por supuesto que Pursena diría eso, Nia. Por supuesto. Porque era culpa de Rinia, Nano. Cogí el olor de la presa, pero ese chico se sintió atraído por el olor de nuestro campamento, Nia. Tomó demasiado tiempo matarlo por eso, Nia. No deberías haber hecho eso, Nano, acampando en semejante lugar es malo. Rinia y Pursena. Argumentando como de costumbre. Bueno, es alegre. Están acostumbrados a ellas, estaban de pie uno al lado del otro con sus manos en las espaldas. Oh, jefe Nano. Ah, chicos, saludos, Nia. Por orden de Rinia, al verme, todos bajaron sus cabezas. Entonces, pude ver algo detrás de ellos. Tres paletas de madera. Tres pilas. Jefe, hemos traído regalos, Nia. Hemos estado en el bosque desde ayer, todo el mundo ayudó, Nano. Bueno, eso, eso era un enorme monstruo. Un salvaje jabalí monstruoso. Uno que encontrarías viviendo en los bosques alrededor de esta área. Al menos hasta ayer. Ustedes, ¿ustedes no estaban en la oficina hoy? Está bien, Nia. Dejamos el número mínimo de personal, Nia. Eso es correcto. Hemos ajustado de modo que no habría mucho trabajo o enano. Debe ser por eso que Aiza regresó temprano, porque la oficina estaba vacía. Cuando llegó a la oficina con la moral alta, no había nadie. No había trabajo que hacer tampoco. Ella podría haber pensado que la gente vendría si esperaba, pero nadie vino cuando la mañana pasó. Bueno, eso explicaría el estado de ánimo de Aiza. Ah, asesor, Nia. Todo el mundo es el asesor. Me di la vuelta y vi a Aiza. Ella estaba mirando a todo el mundo frente al jabalí. ¿Qué es esto? Asesor. ¡Feliz cumpleaños! En palabras de Pursena, todo el mundo hizo una reverencia al unísono. ¡Felicidades! Sus voces perturbarán el barrio. Esta escena se ve como una reunión yakuza. Entonces, Aiza bajó la cabeza. ¡Ajá! Aiza se rió. Viendo eso, como si no pudiera contenerla, ella se rió. Hay tanto, no puedo comer todo eso. ¡Guau! ¡Ajajaja! Aunque dijo eso, en medio de la frase, ella se echó a reír. Mientras ella se reía, todo el mundo podía ver que estaba realmente feliz. Todo el mundo tenía una expresión de alivio y sonrió. Hoy he sido testigo de la popularidad de Norn, pero Aiza ha sido aceptada en su propia comunidad. ¡Héyong y Ichan! ¿Puedo llevar a todos al jardín para comer? Ante esa sugerencia, cuando miré a la multitud, me di cuenta de algunos chicos meneando sus colas. No sé los detalles de las tradiciones de la raza bestia, pero normalmente ellos darían su presa como un regalo para luego comerlo durante las festividades. Tienen hambre, tienen saliva goteando de sus bocas y estómagos gruñendo. ¡Oh, por supuesto! Con esas palabras, Aiza tenía una completa sonrisa en la cara. Entonces comenzó una fiesta en el jardín. Norn guió a los estudiantes que se presentaron con regalos para participar. El jabalí fue puesto en un fuego para asar. Y un comerciante de licor que Aiza conocía del distrito comercial suministró las bebidas. Norn suspiró, probablemente porque estaba lejos de ser una tranquila ceremonia de mayoría de edad y molestaría a los vecinos. En su mayor parte, Norn no tenía una cara triste y no dijo nada para calmar el ánimo. Aiza parecía estar disfrutando desde el fondo de su corazón. El banquete continuó por un tiempo, pero se convirtió en una fiesta después de que los mercenarios comieran hasta saciarse. Las personas se marchaban de dos en dos y en tres, hasta que solo quedó Aiza y ella dijo. ¿Lo que significa ser un adulto? No lo sé, pero no me parece desagradable. En comparación con la autoconsciente Norn, las palabras de Aiza sonaban infantiles. Pero, es solo una cosa. Aiza para Aiza y Norn para Norn. En cuanto a la gente, hay adultos y hay niños. En cuanto a Norn y Aiza, espero que cada una pueda acercarse a sus ideales. Sí, no lo sé tampoco. Yo respondí. Creo que Aiza no tiene que forzarse a actuar como un adulto. Y así Norn y Aiza se convirtieron en adultas. Fin. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.